Y el tema de los gatos, es que el problema, vamos, yo no me río porque hay gente que es muy sensible para estas cosas. El tema de los gatos, el problema es que no se pueden sacrificar los gatos. Entonces, una vez que se han esterilizado, se tienen que devolver al sitio donde estaban. Ese es el problema, eso es lo que tenemos que hacer para cumplir la ley. Entonces, es un problema, yo, ¿qué quiere que le diga? Pues no sé si estoy de acuerdo con eso, pero el caso es que es lo que tenemos que hacer si tenemos que cumplir la ley. No, no, pero vuelven a aparecer los gatos que se habían ido. Y esto de que no aumentarán, bueno, porque no, bueno, bien. ¿Qué ha dicho que esterilizando? ¿Quieres intervenir, Manuel? Sobre el tema de los gatos. Sí, sobre el tema de los gatos, de estos gatos, y prefiero hacerlo por escrito, aunque podía hacerlo ahora, sobre los anteriores y sobre la asociación Majalacat. Pero en cualquier caso, también lo haré por escrito, Mercedes, porque lo que ha preguntado es qué actuación hemos tenido en las viñas y por qué se han devuelto. Así que vamos a esperar a que esa respuesta, la de yo, y la de yo por escrito, en base a la actuación que hemos llevado a cabo. Pero me permitirá que yo también la pueda dar, ¿no?, en este pleno. Siempre que se ajuste la realidad. No, vamos a ver, vamos a ver. Y cuando se ha hecho suficientemente, ¿cómo voy a poner? Vamos a ver, señor Troitiño. ¿Cómo me voy a poner? Las preguntas en este pleno son al alcalde, no son a los concejales. No. Entonces, sí, vamos a ver, hay cosas que se comprueban, no se discuten, se comprueban. Según el reglamento de este pleno, son al alcalde. Y si el alcalde, a una petición de usted, haciendo así, haciendo así, que no me ha parecido nada educado, le he dado la palabra, es porque el alcalde tiene la prerrogativa de darle la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos que poner las cosas en su punto. Más preguntas. Señor alcalde. No, no tiene usted la palabra. No, no tiene usted la palabra. No tiene usted la palabra. Más preguntas. Sí, yo también, yo también. ¿Alguna pregunta más? Pues cerramos el pleno y abrimos la de los vecinos.